Música Pálida la luna fue testigo del azul delito de querernos Fue como una roja pincelada sobre el enzo blanco del silencio Inventé un olvido a la memoria Me juré por Dios que ibas a hacerlo Maldije tu nombre y por prohibido Me perdí lo que está en mis sueños Un riego entre los dos puso silencio Y me dejé llevar por ese vendaval Haciendo todo ciego Pensé en no verte más Yo te vuelvo a encontrar en el recuerdo Un viento entre los dos puso silencio Muchísimas gracias ahora vamos a venir para